Buenas muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Básicamente, quiero mostrar cómo usar el método POS y el método PUT dentro de un test. Para ello, vamos a usar, pues seguimos usando nuestra aplicación RedRes. Yo la tengo corriendo por el puerto 5000. Acá realizamos la documentación y acá vamos a probar este método. Dice que para hacer un registro exitoso, necesitamos enviar un POS a este endpoint. Básicamente, necesitamos enviar esta información que está acá y vamos a obtener un ID y un token. Básicamente, a mí siempre me gusta, primero, replicar el escenario usando otro cliente totalmente diferente. En este caso, uso POSMAN y pruebo que efectivamente el endpoint funcione bien. Para después pasarlo a ser en ID. De pronto, se pueden dar cuenta que se envió algo totalmente diferente. Él dice que solamente los usuarios definidos están aptos para ser registrados. ¿De dónde saca él esta información? Revisamos un poco el API con el que estamos probando. Acá en el archivo data.json se encuentran los usuarios que están, digamos, moqueados para ser registrados. Entonces, sí o sí tengo que enviar algún correo de estos. Si no, voy a obtener el error que salió allá. Entonces, voy a copiarlo, por ejemplo, a este. Voy a pegarlo acá. Voy a cambiar esto así. Y efectivamente tengo un 200, un ID y un token. Entonces, nada, vamos a crear un nuevo test acá que sea registrar el usuario. Voy a copiar básicamente este código que está acá. Entonces, voy a ponerle acá, register user test. Vamos a dejar el mismo actor. Pero entonces ahora vamos a crearnos un nuevo, una nueva tags que nos permita registrar usuarios. Entonces, vamos a ir por acá. Register user. Acá. Implementamos, como ya sabemos, la interfaz tags. Acá, básicamente, para que me muestre como este, esa ventanita, le digo, al enter. Es mac, para que me muestre como esa ayuda. Y acá ya tengo el método. Y acá simplemente decimos actor.atems2. Y acá usamos la interacción post. Post.to. ¿A dónde? Al recurso que definimos. Entonces, sería este recurso acá. Width. Entonces, ya vamos al requestSpecification. Punto. Recuerden que él recibe un vario. ¿Listo? Entonces, hay dos formas de hacer eso. Una es básicamente enviar todo ese cuerpo como un string. Y otra, hacerlo como lo hicimos anteriormente, con modelos. Voy a hacerlo de las dos maneras. Pero, la verdad, la que yo recomiendo es hacerla con modelos. ¿Listo? Y aquí simplemente podemos crear un método estático. Width.info. ¿Cierto? String. User.info. Aquí le decimos return. Instrumented. Y pasamos user.info. Cuando llamamos este método estático. Más bien lo importamos. Aquí básicamente nos toca decirle que es performable. Y básicamente también para poder recibir algo en el constructor. Necesitamos crear una variable acá. Vamos a hacer la final para que sea inmutable. User.info. La llamamos igual. Y necesitamos definir un constructor. ¿Listo? Entonces, en el constructor. Lo mismo. String. User.info. Le decimos que a esta variable le vamos a asignar lo que llegue en el constructor. ¿Listo? Y acá el body va a ser user.info. ¿Listo? Básicamente tenemos ya nuestra tarea que se va a encargar de enviar un post hacia este endpoint con un body que nosotros definimos. Definimos. Bueno. Siempre agregamos el content type. Acá vamos a agregar content type también. Bien. Y listo. Tenemos nuestra tarea lista. Para hacer la llamada dentro de nuestro test. Ahora bien. Vamos a decirle. Register user. With info. Y mandamos un string. Y mandamos un string. Entonces aquí vamos a poner string. Register user.info. Va a ser igual a nuestra string. Lo que necesita es recibir el model. Digo el import. Entonces vamos a activar como string. Y aquí mandamos. Y lo vamos a run. ahí se está ejecutando el test bueno ahí dice que pasó pero digamos que no tenemos mucha información, va a generar el reporte aquí digamos que para poder ver esa información en consola podemos sobre escribir el método en la interacción POS para hacerla más digamos que puede imprimir información y no nos toca generar el reporte aquí podemos ver el resultado de la operación ya que efectivamente tuvimos que enviamos esta información y se obtuvo name, job, email, password y el id y metamosle como una acerción a esto sabemos que la respuesta tiene que ser un 201 entonces metamosle una vez esa validación al test un test sin acerción no es nada entonces siempre podemos usar esa misma acá arriba y decirle que es igual a 201 listo que este ya tenemos utilidad que vamos a ver anteriormente que era un question que nos devolvía el código de respuesta y finalmente podemos también meter una nueva acerción entonces por ejemplo bueno que quiere algo raro estamos pegando al nuevo api con estos datos de acá y acá se tuvo una información totalmente diferente api ok acá hay un api api bueno eso quedó raro y el servicio respondió de una manera bastante raro vamos a ver acá api register nosotros elegimos claro creo que aquí ya el api nuestro base url ya trae la palabra api ok solamente es register te dan cuenta que allá viene la palabra api entonces debería ir hasta ahí nomás vamos a correr esto y dice que se esperaba un 200 201 se tuvo 200 efectivamente el código de respuesta para eso si es 200 entonces acá nos toca cambiarlo por 200 y si podríamos validar que entre la respuesta venga por ejemplo la palabra toque por decirlo así listo bueno esa es la primera forma de poder hacer este este test la otra forma que es la que yo recomiendo es a través de modelos entonces simplemente poner aquí el 2 aquí es como se pueden dar cuenta acá recibe un stream cierto para no para no ser tan trágico el cambio lo que voy a hacer es que esto de acá lo convertirá a un tipo ojet eso sea un ojet eso sea un ojet también y ya o sea que nos puede seguir viendo el stream y nos va a seguir y nos va a servir el modelo que vamos a crear por eso que el ojet es la raíz de todos los objetos entonces voy a crear un objeto que me represente como tal este este objeto json entonces vamos a hacerlo rápido ponerle acá register user info voy a crear las propiedades cosas y y el pascual acá hay varias formas de hacer esto más rápido y es con el generador de código que trae IntelliJ y es básicamente crear como los getter y los setter así nos ahorramos bastante trabajo ahí ya tenemos un objeto un pollo, un objeto plano que vamos a llenar acá entonces básicamente lo que vamos a hacer es que aquí vamos a crear un registerUserInfo le damos un objeto igual a new register y acá le decimos register.setName y le ponemos que es la misma información que sea el job que sea el leader el email y el password sea serenity listo, ya podemos borrar eso y si se dan cuenta acá el código sigue compilando porque nuestro porque nuestro endpoint nuestra tag se recibe un object pero, pero por términos de de acá como de hacer el cambio fácil lo dejamos como un tipo object pero lo ideal es que el tipo de acá sea un objeto tipado o sea que debería ser registerUserInfo ¿vale? para que quede más consistente el código y acá simplemente vamos a correr nuevamente el test y deberíamos obtener el mismo resultado vamos a correr vamos y ahí ya terminó vamos a generar el reporte rápidamente abrimos el reporte y vemos que básicamente obtuvimos el mismo resultado que se enviaron los campos name, refuse, serenity y obtuvimos esa respuesta realmente no estamos validando el código como tal el body pero si el código listo no quiero alargar más el video simplemente con el tema del put es básicamente agregar modificar post por put bueno esa interacción me parece que tengo que si también llamarla desde las interacciones de serenity y ya básicamente se comporta de la misma manera entonces ¿cuál sería la tarea? que hicieran lo mismo con el método put que llamarán a a este endpoint y envíen estos datos y validen que en la respuesta venga el campo update app el campo job y el campo name ¿listo? bueno eso era todo lo que les quería mostrar en este video nos vemos en el próximo video